Amigos que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les comento rápidamente que hace poco tiempo la marca Hyundai acaba de lanzar una medieval con estilo crossover que se denomina Stargazer X la misma marca también asegura que es un producto que va a ser económico con un gran espacio interior y con un diseño bastante agradable así que sean bienvenidos a este canal y hablemos de esta Hyundai Stargazer X 2024 y por favor lo de siempre dale like, suscribas y compartan este video porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también os puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram donde se sube bastante contenido volviendo a este nuevo producto de la marca Hyundai es un crossover bastante interesante con un excelente diseño y que tendrá una muy buena altura con respecto al suelo de 20 centímetros este producto es una variante de la minivan de 3 filas de asientos con un aspecto inspirado en un crossover como competidor directo de la Mitsubishi Expander Cross por el momento se va a empezar a comercializar en países asiáticos pero es muy posible que este producto de la marca Hyundai llegue al mercado de América Latina donde también se vende esta Expander Cross de la marca Mitsubishi este producto se ha presentado como prototipo en el año 2022 y ya en este mismo año hace su debut como modelo estándar es un producto que tiene bastante parecido con otro modelo de la marca Hyundai y estoy hablando de la Hyundai esta haría que si se está vendiendo en el mercado de América Latina y como lo dije antes esta nueva Stargazer X puede llegar a nuestro mercado también algo bastante característico es que tendrá una barra de iluminación en tecnología LED a todo lo ancho del vehículo lo que lo hace ver bastante original los cambios también en temas de diseño están en la parte delantera donde incluye un capó bastante esculpido una parrilla expansiva con un patrón de cromado y el borde en color negro alrededor de las luces principales que están divididas que también tienen biseles más oscuros de perfil se caracteriza por un generoso revestimiento en plástico alrededor de los pasos de rueda que son cuadrados y los faldones laterales junto con el juego de llantas bitono de 17 pulgadas y la adición de rieles en el techo en la parte trasera tendrá una extensión del alerón un bumper rediseñado que presenta una placa protectora prominente rodeada de más plástico sin pintar este rediseño inspirado en una SUV hizo que esta Stargazer X creciera ligeramente en todas sus dimensiones se mide 4.4 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.7 metros de alto y claro que tendrá una generosa distancia con respecto al suelo de un poco más de 20 centímetros y con respecto a la versión estándar esta versión X crece solamente 15 milímetros el espacio adicional entre el piso y el suelo es el revestimiento en plástico protector que son los únicos elementos que tienen un efecto positivo para hacerla ver como un crossover pero hay que aclarar que esta Stargazer X es un producto de tracción delantera va a tener exactamente el mismo motor a gasolina de 4 cilindros, 1.5 litros de aspiración natural no tiene ningún tipo de electrificación y produce 113 caballos y 144 newton metro de torque este motor puede estar acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o una automática CVT en esta última transmisión si va a ser un vehículo realmente lento y como lo dije antes va a ser este modelo versión X solamente de tracción delantera en el interior la cabina se compone de tres filas de asientos disponible en configuraciones de 6 o de 7 plazas dependiendo si elige los asientos tipo capitán en la segunda fila y tendrá ciertas comodidades que incluyen una pantalla táctil de información y de entretenimiento de 8 pulgadas una pantalla de 4.2 pulgadas para el grupo de instrumentos iluminación ambiental y un sistema de audio de la marca Bose en las versiones más caras tendrá un paquete de asistencias a la conducción tapicería en piel sintética con costuras rojas en términos de practicidad familiar algo bastante importante para este tipo de vehículos tendrá una bandeja oculta en el tablero portavasos iluminados además de bolsillos y mesas plegables en los respaldos de los asientos el maletero tiene una capacidad de 200 litros cuando este vehículo está con todos los asientos colocados pero su capacidad aumenta a 585 litros cuando se pliega la tercera fila de asientos esta Hyundai Stargazer X ya está disponible en el mercado de Indonesia y el precio de la versión de entrada está desde los 23 mil dólares pero es un producto que si llega al mercado de América Latina claramente va a ser mucho más costosa y va a ser como lo dije antes la competencia directa de la Mitsubishi Expander Cross pero claro, creo que esta Hyundai Stargazer X es un producto mucho mejor logrado y que ofrece una mejor habitabilidad así que amigos, mil gracias por ver este canal y por favor, dale like, suscríbase y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber que carro comprar y por favor, en los comentarios díganme que les parece este nuevo producto de la marca Hyundai así que amigos, muchas gracias y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video